muy buenas chicos otro día más por el canal otro vídeo hoy es un vídeo un poco especial ahora porque vamos a ir a buscar el caja 2 ya por fin vamos a ir al taller de iguana por él vamos ahora mismo en el pasar vamos a llevarnos también piezas que tenemos allí del polo amarillo que está bien está ahí en el horno viene use ahora con la plataforma y ahora cuando estemos allí llegamos ante el diván y tal o voy a grabar no sé qué estará haciendo porque está liado no sé qué hace vamos a ver qué tiene por allí que hacemos tal y el coche lo voy a enseñar cuando lo tengamos en la nave vale no lo veis lo vais a ver cargando y tal pero no vais a ver lo que es el vano vale lo vais a ver ya una vez allí así que vamos a por él y vamos a ver qué está haciendo nuestro colega y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nada, me queda hacer la instalación de la antenita, que eso lo haré un día que me apetezca. Lo tengo todo desmontado, está sin el panel y sin nada. Y la antena es conectada al interruptor y ya está. Y poco más, al pasado ya poco más le vamos a hacer. Quiero ya ponerme con ese y a tope y ya está. Así que nada, pues eso. Espero que os haya gustado. No hemos hecho nada al final, pero bueno. Pero ya está nuestro colega aquí que ahora no vamos a hinchar a trabajar ahí. Así que nada, vamos a hacer una cosa que le vamos a poner, lo que os enseñé hace tiempo al pasar, un decantador de aceite. Vale, vamos a hacer un decantador de aceite un poco, como digo yo, artesanal. Vale. Voy a ver si lo puedo poner. Porque hay una parte que sí, pero luego no sé si ponerlo o no. La idea es, como visteis, creo que os lo enseñé en otro vídeo, es ponerlo aquí abajo, el soporte y la botella hacia arriba. Entonces, si me entra el taladrín para ponerle el tornillo y toda la hostia, pues lo dejamos puesto. Y, por cierto, hay otra cosa. Otra cosa. Ayer hicimos a poner cosas para el juego de amarillo. Cosas, ¿vale? Que ya veréis. Y... Y vi, tenía ahí una cosa. Ahí tirada entre toda la mugre que tiene y todo el comprón. Unos Clashon Gela. ¿Vale? Como sabéis, el pasado de Clashon está hecho una mierda. Intenté poner unos. Yo creo que les entró algo o lo que sea. Y no, no pita. Entonces, hay uno. Voy a intentar conectar a ver si funciona. Y si funciona, pues ya está. Pues tenemos un Clashon Gela rojo muy sexy y bonito. Bueno, y que nada, lo he dejado aquí. Y luego, si veo que me apetece, se lo pondré. Pero para mí hoy lo que quiero ponerle es el de candado porque me está llenando todo de aceite. Y es una caca bastante grande. Así que... Vamos a ponerlo aquí un poquito. A ver. Necesito el tabladrín. Un doctor tolodrín. El soporte que vamos a usar para poner la botella... Vean, si lo quieras, es un trozo de chapa. La doblé en el tornillo de banco y ya está. Voy a utilizar estos dos agujeros para ponerle... Que los compré de Bricomar. Solo unos roscachapas con una arandelita y una goma. Entonces, para que se quede en pijo. Y luego a la botella le hemos puesto... Son... Como junquillos que yo tenía por ahí. Se le ponen así. Y así los tornillos no llegan a tocar la botella. Y la parte de abajo que va apoyado el chasis. Bueno, la cuna realmente. Pues se queda de pie y así no se mueve más de ahí. Luego ya le hemos quitado el disipador ese que lleva o dispensador. Y el tubo entra en el tirón. Y cada vez que se llene, pues es sacarle el tubo, sacar la botella y ya está. De momento la voy a enganchar con unas bridas. Pero la idea que tengo es poner un cinturón, un trozo de cuero con una hebillita. Para que quede bonito. Y ya está. Pero de momento va a ir así. Va a ir con unas bridas y fuera. Así que... Vale, me tiene que ayudar a poner uno de los tornillos. Y luego ya me grabará acabando de poner. Ahí que venga. Vamos, ayuda a mí. Vale, por favor. Ahí viene también. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues... ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Ahora, vamos a ver si podemos engancharlo. Le he pasado esa brida por ahí. Y me voy a tener que usar dos bridas. Pero ya digo, la idea es luego poner un cinturón así de cuero, un rollo así antiguo, para que parezca que viene de origen. Un poco de personalización. Un poco de personalización. Pero ya te digo, no... De momento... ¡Joder! Estoy poniendo la brida al revés, tío. ¡Me cago en la vista! Estoy medio tonto. Está por aquí. Está por aquí. Así. Ahora... La otra brida está aquí. No está. La he pasado por aquí. La de así. Y ahora... Hay que meterse así un poquito el coche. Creo que tiene ese grande. La ponemos así. Ya apretamos. ¿Dónde está? ¡Hija puta linterme que me está dando en toda la cara! ¡Hija puta! Vale. Yo me voy a meter otra por arriba. Y así ya no se... Ya no se menea eso. Así queda un poco feo. ¿Vale? Pero... Bueno. Ya digo. Quiero poner ahí un cinturoncino, algo de cuero o algo así parecido. No sé. Algo tengo que ver. Y la verdad es que ya está el tubito metido dentro. Y... Bueno. Pues cada vez que se llene, pues se saca, se vacía y listo. El claxon. Ya digo. Es de Gela. No sé... Si ese... Pone Twinton. No sé si ya tendrá agudo y grave. Ya está enchufado. Vamos a probar. Porque como pusimos el volante, la piña no llega hasta el... Lo que es el positivo de los claxons. Con lo cual voy a mirar a ver si puedo ajustarlo. Y... A ver si quiere evitarlo. Ahí está. Falta la llave. Si la llave no pima. Gracias. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si pita. Porque la otra vez hicimos un fail total. Aquí hay un problema con los putos ojitos. Me da la sensación de que no se le puede poner bocinas de estas modernas. macho. Yo no sé qué le pasa. A ver. Entonces he puesto yo macho los cables. Pues si no habrá que comprar un claxon en el autodobio y ya está. Como yo voy a poner una seta de esas. Y fuera. A ver. Póngase que no. Ya no sé. Nos hacía lo mismo con las dos que pusimos que son modernas. Y no sé si es que... O están jodidas. O soy yo que me salto un paso a seta. Pero tampoco es tan complicado. Eso es positivo y negativo. Y debería de funcionar. No lo sé. Habrá que ir al de guate y ya está. Y buscar uno. Y ponérselo. Porque el que tenía pitaba... Pues... O que tenía que pitar. Pero vamos. No sé ya nada. Joder macho. Si me haría que pasar algo. Yo no sé. Pues me las apaño. Ya es nada. Seguimos yendo sin bocina. Por la vida. De momento. Así que la dejamos así. Aquí. Y ya está. Y ya digo. Ahora tenemos que hacer un pasito al de guate. Que ya nos llevamos tiempo sin ir. Y... Y tendremos que ver a ver si encontramos algo. Que no puedo ir sin bocina. Vamos por la light. Y ya. Pues yo creo que vamos a buscar. Si vamos. Empezamos a ver cosas para darle aquí. ¿No? A ver si encontramos puertas y cosas. Y ya lo vamos preparando. Así que nada. Pues... Poco más. Ya hemos montado eso. Que es lo que quería dejarlo puesto. Porque me estaba llenando todo de aceite. Estaba echando todo a la calle. El golf. Pues ya lo tenemos aquí. A ver si empezamos ya con él. Y... Y ya está. Por cierto. Le montamos a la ranchera. Lo que pasa es que no he hecho el vídeo. Porque... Lo que sé. Luego le enseñaré en el siguiente vídeo. Le hemos montado la Don Pai. Al coche. La verdad. El sonido. Nada. Pero si es verdad que vamos mucho más a desahogar. Y... ¡Judy! Se nota un huevo. De eso sí que es verdad. Pero... Ya está. Os lo enseñaré. Porque es muy fácil sacarla. Lo grabaré el próximo día. Y ya está. Entonces... Eso no... No hay problema. Y aprovecharé. Os enseñaré. Los silenciosos como los pusimos. Que lo preguntéis bastante. Y... Ya os lo explico como se puso y todo. Y... Y ya está. Y... Tengo los asientos traseros para montarle unos nuevos. Y tal. Y bueno. Pues algo haremos ahí. Así que... Poco más que deciros. Ya espero que los siguientes vídeos sean también con el golfito. Que tengo unas ganas de ponerme con el brutales. Y... Y... Ya está. Y que nos vemos en la siguiente. Así que... Nada, chicos. Chao. Ya está.